Ya regresamos con este programa especial de la cobertura de la Liga Nacional de Baloncesto y ahora nos encontramos con el dirigente Carlos Medina, una cara conocida en el ambiente de baloncesto aquí en Puerto Plata y en la Liga Nacional de Baloncesto. Fue campeón con los cañeros, ha dirigido a los Titanes, a los Soles y esta es su tercera ocasión que lo vamos a tener al frente de Huracanes del Atlántico. Carlos, a días de iniciar la Liga Nacional de Baloncesto, ¿en qué porcentaje podemos decir que tenemos el equipo de Huracanes preparado? Darte la buena noche y la gracias por darnos la oportunidad de transmitir las incidencias del equipo a tu televidente o radioescuchante. Nada, estamos a más o menos un 70-75% porque hemos tenido integraciones escalonadas pero en realidad lo que hemos visto de los muchachos es que vamos a tener un grupo muy joven, con mucha intensidad, con mucha rapidez y entiendo que si nosotros logramos ser conscientes en la parte defensiva vamos a conseguir muchas cosas. Nada, mira, yo me siento muy satisfecho con lo que yo he visto de los muchachos, principalmente su parte física, las condiciones físicas, vinieron en una condición física muy favorable y eso ayuda, o sea, dos años sin jugar y tú tener a Jason Losoles, el mellizo que estuvo en Lometro, Leandro que estuvo en Indio, eso es un ejemplo que les ha dicho que ellos se mantuvieron jugando al nivel y tienen más experiencia, lo mismo que Oliver, que fue cogido cuando la franquicia no estaba accionando en el torneo y tuvo participación con Indio también. Entonces eso ayuda a que ellos tengan esa hora de vuelo que debe tener todo piloto para poder pilotear una nave y eso nos va a favorecer que ellos hayan tenido esa experiencia y ahora lo que hay que tratar de que esa pieza que estaban diseminadas en los otros equipos que vengan a pensar como huracanes. Caras conocidas, veteranos que han regresado a los entrenamientos, en el caso de Oliver González, que tuvo un tremendo torneo de balonceta superior, ¿cómo lo ha visto? Oliver es como el vino, de verdad que a veces hay personas que lamentablemente no se dan cuenta de lo que Dios le ha dado como talento, pero de verdad que yo veo a Oliver y digo, ¿cuándo va a decir ya? ¿cuándo va a ser su espacio? Y tú lo ves entrenando y parece que es un jugador de 20, 19 años, de verdad que lo he visto muy bien. Trae este año un jugador con vogal y un centro, ¿para cuándo tendríamos esos jugadores ya aquí en Puerto Plata? Estaban aquí previsto para llegar hoy, lo que pasa es que se está exigiendo la prueba de COVID y eso ha ponido un poquito de problema en el camino, por eso hay que los afroamericanos son un poquito cabulosos con las inyecciones, con la religión, pero nosotros vamos a estar 100% el primer día. Los jugadores que han llegado nuevo al equipo, ¿cuál es el que más te ha impresionado de lo que tú eligieron en el draft y otros que te llegaron vía cambio? Nada, mira, Edwin Espinal, muchacho joven, con mucha actitud, que puede jugar tanto de frente como de pala largo, yo creo que Edwin tiene muy buenas credenciales y la inclusión de Oscar Bardec, un jugador que pueda notar, que tiene deseo de jugar porque él entiende que no se le da la oportunidad, yo creo que van a ser piezas importantes para nosotros. Proyección tuya como dirigente con el equipo, esta es tu tercera ocasión aquí en Puerto Plata, dicen que a la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, primeramente con Dios como guía, yo confío mucho en ese material que tienen ahí, solamente pedirle salud, pedirle que sea Dios que nos guíe y que como te dije, nosotros podamos ser consistentes en la parte defensiva. Yo le he dicho a ellos que este año en la liga nadie tiene nada y todo es para todos. El que más deseo ponga, el que más gara el Japón, el que más corraje ponga, el que más consistente sea, va a tener la oportunidad de conseguir la corona. Te mando en cuenta que la liga todo el tiempo había sido dos circuitos, ¿tú crees que beneficia o perjudica ahora que sea un todo contra todo? No, yo creo que es un calentero interesante porque tú no vas a tener que enfrentarte tanto, a veces hay un desnivel en un circuito y cuando tú tienes que jugar con todos los integrantes de la liga, hay más chance, hay más oportunidad para tú conseguir pasar, que es lo primero, y después conseguir la final y el campeonato. Carlos, muchas gracias y esperamos que sea un éxito esta temporada y tú estarías aquí en Puerto Plata y nos seguiremos viendo durante toda la temporada. Gracias. Ese era Carlos Medina, dirigente de los Huracanes del Atlántico. Nosotros nos vamos a la pausa. Recuerden que la cobertura de la Liga Nacional de Baloncesto en Diario Deportivo le va a llegar a todos ustedes a nombre de JDR, Electroformer Pool y Fireway Restaurant. Recuerden que la cobertura.